Estoy segura que cuando pruebes esta receta se volverá una de tus favoritas en tu casa. Quédate a ver este video que te daré los secretos para que los chicharrones te queden super crunchy. En una olla honda coloca suficiente agua, coloca ajos, pimienta, cebolla, hojas de laurel, sal al gusto y lleva a cocinar la panceta de cerdo o pork belly por un aproximado de 30 minutos. Pasados ya los 30 minutos los retiraré del fuego y los colocaré sobre una tabla con papel absorbente ya completamente secos. Usaré uno de mis tips que es colocarles bicarbonato de sodio para que queden super super crunchy. Y ahora sí los llevaré a freír y estoy utilizando manteca pura de cerdo 100%. Los he dejado freír por 10 minutos, los sacaré del aceite y los colocaré sobre papel absorbente. Sazonaré con culantro y achiote y los regresaré nuevamente a la sartén con el aceite caliente y los freiré por 5 minutos más. Espero te haya gustado esta receta y la prepares para que la disfrutes con tu familia. Y recuerda que las recetas no funcionan si no le pones corazón y un buen sazón. Y ahora sí, mira qué deliciosos me han quedado estos chicharrones. Espero que hayas visto este video hasta el final y me dejes entrar a tu casa con esta deliciosa receta. Muchas gracias por compartir, darle like y comentar. Estoy acompañando estos deliciosos chicharrones con un riquísimo guacamole y una yuca frita y zancochada. Sin palabras, estos chicharrones me quedaron 10 de 10.